Montaña Sport, las leyendas nunca mueren. Te marca la salida para tu Vida de Escape. Hoy en Vida de Escape viviremos la velocidad y la adrenalina que sintieron los corredores de la cuarta versión del Valparaíso Cerro Abajo. Acompañamos a la gente de Greenpeace en la entrega de su premio Condorazo Ambiental. Y subimos al Street Party de La Parva, donde la semana pasada se desarrolló el Big Gear de la primera fecha del Campeonato Nacional de Snowboard Copa Milo. Estaremos desde el Mall Sport trayéndoles lo mejor del campeonato de BMX Flatland. Tendremos una entrevista a fondo con el rider chileno de BMX Coco Zurita. Y les contaremos todo acerca del lanzamiento del video de surf sueños chilenos. Hecho a mano por el surfista nacional y reciente ganador del premio Villabon XXL, Diego Medina. Nuestra Vida de Escape de esta semana fue la noche del Snowboard organizada por Adrenaline y Ripley. Nos escapamos al campeonato de Downhill que se realizó este verano en la subida a las Tortugas del puerto de Valparaíso. Recordaremos también lo mejor del Barton Night Half-Pipe 2005. Y tendremos parte de la presentación de Millen Collin en Chile. Además de una oda a la belleza femenina. Quédate con nosotros que ya llegó tu Vida de Escape. ¡Gracias! Acá me encuentro en el Mall Sport. Soy Camila Da Silva y te voy a llevar por la cultura alternativa con los deportes extremos. Como ven me encuentro en un lugar bastante atractivo. Esto es la playa de Reñaca en el quinto sector. Donde en pocos minutos más se van a desarrollar las competencias del primer campeonato de surf y bodyboard nocturno. Pónganse cómodos muchachos que seguimos en Vida de Escape. Ya comenzó la competencia de surf. Hay muchas maniobras radicales. Pero tan solo uno se llevará el cheque de mil dólares que hay como premio. No quiero una nación bajo el nuevo medio. ¿Y puedes escuchar el sonido de la estería? El suplemento del mindfuck de América. Lo harás cuatro veces con la izquierda, cuatro con la derecha, y ocho veces con ambos, y repite. Vamos a la nota del rider de BMX, Francisco Zurita. Me llamo Francisco Zurita, poco más conocido como El Coco. Y chileno, nací en Santiago. Y ahora déjame sangrar en tus infiernos. ¿Qué les puedo decir? Simplemente una obra de arte. Lo mejor que alguna vez hayan visto mis ojos. Simplemente, Sabrina. A pocos minutos estamos de comenzar una nueva jornada de este Valparaíso. Cerro abajo en este año 2006. Al mismo tiempo, que todo se encaixa en su lugar, voy a continuar con los meus planes. Saludos a todos los cabros que siguen viendo el programa y el mountain bike quiere barrio. Pía de escape fue una presentación de montaña sport. Las leyendas nunca mueren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.